hola bienvenidos un día más a nuestro programa de música y hoy pues como no vamos a hacer un monográfico sobre la mejor banda de rock de todos los tiempos como que no si no estáis de acuerdo pues bueno siempre podéis cambiar de canal pero desde aquí esa es nuestra humilde opinión así que nada vamos adelante con ACDC pues ya estamos aquí un día más como se va diciendo la verdad es que bueno ya sé que ACDC es una banda muy conocida que la mayoría de la gente ya la conocéis los expertos y los que lleváis en esto del rock 50 años o los que sean y pues nada es eso simplemente pues acercárselo un poco más a la gente joven a los que han tenido siempre sus digamos sus remilgos con la banda o nos han atrevido pues simplemente aquí una presentación y sin más preámbulos vayamos al tema vamos a empezar este disco ya lo hablé de ello de él porque fue High Voltage fue con el que me inicié en el mundo de la música digamos de la música ya que llega al corazón y a mi interese digamos en serio aunque era un crío pues nada y aquí está High Voltage que fue el primer disco de ACDC que llegó aquí a Europa porque la verdad es que hay un poco de lío bueno no lío ahora ya está aclarado pero los ACDC sacaron tres discos en Australia que fueron High Voltage TNT y Dirty Deeds con diferentes portadas y las canciones digamos que un poco entremezcladas y al final pues para presentarse en Europa pues sacaron este High Voltage y el que viene después haciendo digamos un compendio de las canciones de esos tres primeros discos suyos y nada pues aquí es el primer disco de ACDC que llegó por aquí High Voltage canciones míticas como It's a Long Way to the Top, The Jack, High Voltage bueno canciones que tocan en directo normalmente y eso aquí el inicio de todo vamos al segundo que es como hablaba Dirty Deeds Dunder Cheap que salió en Australia con otra portada esta es una portada de una gente que es una agencia que se llamaba Hypnosis que hizo portadas de discos así siempre muy raras sin demasiado sentido con muchas bandas no sé creo que están Rainbow también tiene alguna o sea de los doctores y de alguna que otra banda no sé y bueno este disco ACDC también andaba por mi casa y yo lo sacudía vamos a diario la versión de rocker yo no he escuchado cosas más que te hagan para mover más los pies y la cabeza en mi vida también Dirty Deeds Rocker, Problem Child bueno una maravilla esto la época de ACDC para mí es muy entrañable estos dos primeros discos sonido puramente rockero macarra y nada otro disco vamos totalmente fabuloso recomendable así que si estás pensando en iniciarte con ACDC tal vez con estos dos estaría bien no mejor que empezar por el final como suelen hacer algunos y va que me gusta mucho el último disco vete a los antiguos ACDC ahí lo tienes ahora vamos a ir let there be rock que se haga el rock disco también bueno aquí el sonido cambió digamos que este disco está grabado como casi en directo un sonido vamos se notan los acoples y todo genial genial una fuerza increíble este disco canciones míticas ya como Bad Boy Boogie let there be rock hola to Rosie hell ain't a bad place to be y una bomba una bomba de relojería ACDC let there be rock que se haga el rock la verdad es que este disco en Australia yo conseguí este disco aquí con la canción si se ve crapsody in blue que en Europa estuvo censurada y la cambiaron por problem child del dirty rich la metieron aquí pero conseguí este disco que en Australia salió por otra portada también pues conseguí este disco con la canción crapsody in blue y pues nada tuve la suerte y aquí está let there be rock que se haga el rock pieza fundamental de la discografía de ACDC fantástico oye aquí vamos a otro que también para muchos es el mejor disco de ACDC power age power age power age la edad del poder o que se exactamente y con este disco pasa un poco como con con la edad del rock no que había una canción que en la edición europea fue eliminada que es cold hard man un hombre de corazón duro un hombre de corazón duro disco genial de ACDC también pues ya es como os digo para muchos es el mejor digamos que tiene un toque no sé un poco a los rolling stone también algunas canciones le tengo a que richards le encantaba este disco le encanta y a mí también a mí también así que nada pa pa la saca ACDC power age fantástico oye y después de este vamos a ir a al celeberrimo al mil veces celebrado how i to hell autopista del infierno con el que la banda pues pegó el el zambombazo ya y saltaron ya las primeras posiciones como muchos dicen era un disco un poco más comercial no entiendo lo que dice la gente por comercial dudo mucho de que este tipo de música este rock así agresivo este hard rock pues sea demasiado comercial pero pero bueno ahí está how i to hell un disco vamos redondo como ya lo dije en otro en otro programa todas estas canciones vamos es que desde que empieza hasta que termina esto es un una fiesta un jolgorio de rock and roll de metal así que nada otra recomendación que este seguramente si te gusta el rock lo tendrás fijo y si no pa los chavales pues también eh para fastidiar a vuestros padres de broma how i to hell maravilloso y ahora voy a hablar bueno se me ha colado este un poco de este también hablé en los directos que es el if you want blood you got it si quieres sangre la tendrás que lo sacaron después del power age de esa época de un concierto en glasgow de este ya hablamos y si bueno pues si te gusta ACDC pues aquí tienes la oportunidad de escucharlos en directo con la en la época de de bon scott no que para muchos es la mejor para otros no tanto eh no lo sé aquí ya va cuestión de gustos pero aquí está de este ya hablamos y eso fantástico así si queréis escuchar todo un poco el el la amalgama esta de temas de esta época aquí está no me enrollo más y ahora voy a hablar de este que es un disco que salió muchos años después yo lo conseguí en en una revistilla antes no había páginas web una revistilla de rock y eso que te decía había oído hablar de de este disco y y bueno gracias a esta revista pues lo pude lo pude adquirir un poco caro si luego ya salió en todas partes en todo el mundo y ya se podía adquirir a un precio más normal que es el jailbreak y este disco pues nada eh recoge un poco unas cuantas canciones del de esos que al principio sacó y seguí solo en Australia y luego se mostraron en Europa pues algunas canciones quedaron fuera y pues de esa época del dirty dish high voltage y son canciones jailbreak you ain't got a hole in me o business o stripper y la versión baby please don't go maravillosa que recogen temas pues de aquellos dos primeros discos que pues como os digo se quedaron fuera no no podían meter 60 canciones en cada disco y después de mil años porque esto es de este disco del año 84 fíjate pues sacaron para recoger aquellas grabaciones y nada también muy bien cinco cancillas que están muy bien así que bueno esto es lo que tenía que presentaros hoy para que vayáis empezando a abrir abrir boca eh pues nada esto es simplemente la primera parte claro había pensado hacerlo en un en un solo día pero se va a hacer muy largo me va a llevar ahí una hora hablar de todos eso que voy rapidito así que he empezado hoy con la época de Von Scott porque desgraciadamente después del disco How I'm To Hell nuestro amado vocalista nos dejó así que pues nada he llegado ahí hasta esta primera época y después ya seguiremos ya empezaremos con con la de Brian Johnson con la época de Brian Johnson que también seguramente tendré que hacerla en dos partes porque ya tienen muchos más muchos más discos así que nada un día más feliz de compartir con vosotros una pequeña parte de mi colección de discos una dosis de de alta tensión rockera y nada muy feliz espero que lo hayáis pasado bien y simplemente invitaros al siguiente capítulo donde estaré yo aquí yo mismo eh hablandoos un poquito de de mis discos así que nada agur bueno ahora guardad todo esto otra vez así que levin' easy low and free see some ticket on the way way ride ask him nothing let me be ¡Suscríbete!